Faltando cerca de un año para las próximas elecciones municipales, los partidos políticos ya comenzaron su carrera, al presentar oficialmente a los candidatos que, aseguran, llegarán a las alcaldías de los municipios de Iquique y Alto Hospicio. El Partido Socialista realizó un consejo regional, que contó con la presencia del presidente del partido, Mario Cayasaya, el diputado, Fulvio Rossi, y el actual concejal de aquella comuna, Ernesto Pérez, quien también se perfilaba como posible candidato. Lo que nos convoca es el deseo de lograr la unidad del Partido Socialista en esta región. Y yo creo que ese desafío, que de alguna manera estamos comenzando hoy día, ¿no es cierto?, a través de esta potente señal de unidad, donde estamos todos aquí conversando y debatiendo respecto a este tema que es tan importante para Alto Hospicio, para la región, va a ser también en el futuro una expresión en nuestro trabajo, o sea, a plasmar en el trabajo en donde quienes hemos tenido diferencia en el pasado vamos a ser capaces de mirar al futuro. Los partidarios socialistas decidieron elegir a Luis Astudillo, actual director regional de trabajo, para representarlos por la comuna de Alto Hospicio en las elecciones del 2008. Estoy convencido de que es el deber de la concertación recuperar la alcaldía de Alto Hospicio. Por eso que he ofrecido mi candidatura. Sé que el camino es difícil, es duro, es de mucho riesgo, pero yo soy un convencido de que vamos a recuperar lo que le corresponde a la concertación, porque es solo la concertación y aún continúa, es la que ha construido la comuna de Alto Hospicio, es la que ha construido la ciudad de Alto Hospicio y todavía la sigue construyendo y el alcalde actual corta la cinta. Por su parte, el Partido por la Democracia, PPB, presentó de forma oficial al que será su candidato para las próximas municipales. El Partido por la Democracia quiere ayudar a la concertación a recuperar municipios emblemáticos, municipios que no han estado en poder de gente del conglomerado de la concertación, y con temas que tengan que ver con la calidad de vida, con las buenas prácticas municipales, y con un sinnúmero de otras cosas que desde nuestra perspectiva son fundamentales en ese sentido. Y el PPN Iquique no tuvo que dar muchas vueltas para tomar esta decisión. En Iquique la mejor carta para enfrentar las elecciones municipales es Francisco Prieto. Prieto, arraigado iquiqueño, se mostró contento y precisó que es necesario trabajar para aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de quienes viven en esta ciudad. Aparte de estar contento y feliz, esto pone un desafío en lo personal, un desafío mayor, para un iquiqueño, nosotros pensamos que la participación ciudadana tiene que ser un eje clave del quehacer político del nuevo municipio. Y dentro de lo que es la participación ciudadana, es lo que decía Juan de los presupuestos participativos. Tenemos que capacitar a nuestros dirigentes vecinales, a nuestros dirigentes locales, para ver en los nuevos tiempos. Si bien cada candidato cuenta con el apoyo de sus propios partidos, aún falta que el resto de la concertación se pronuncie y así declarar oficialmente la carrera por conseguir el sillón edilicio.